Vamos hoy a hablar de las plantas, las plantas curas. Las plantas son la parte importante de la vida. Entonces, tenemos que aprender a conocerlas. Y para esto he querido dirigirme a la gente para que entienda y conozca las plantas, porque la mayoría de personas no las conoce. El nacedero es una planta importante para el ser humano. Este arbolito que se da en las partes húmedas, aumenta el agua en los riachuelos. Se debiera sembrar siempre en nacederos cerca a las bocatomas de agua o a los nacimientos de los ríos, en los cercos. Este nacedero es una planta muy linda por su altitud. Es de 5 o 6 metros de alto. Es de mucha utilidad. Sirve para curar enfermedad de inflamación de los riñones. Para lavar úlceras y granos y bilíticos. Para mal de pinto o karate. Ese mal de pinto, quiero que sepan que es el que produce en la piel unas manchas. Que se producen por problemas de la sangre. La cantidad para utilizarlo son 30 gramos en un litro de agua para tomar, 4 tazas al día. Para lavar sí, no hay problema porque puede perfectamente cocinarse en la cantidad que se quiera. Y con ella se lavan las úlceras. Sirve para deshinchar. También cuando hay hinchazón en la piel, por demasiados edemas formados por elementos nocivos. Que uno quizás a veces come cosas que son malas, que hacen daño. Entonces, esto hace que produzca hinchazones en la piel. O por infecciones. Yo recomiendo utilizar el nacedero. O quiebra barrigo. Así se le llama. Porque la gente lo conoce por nacedero, lo conoce por quiebra barrigo. También sirve para bajar de peso. Para quemar grasa en el estómago. Tomándolo continuamente. Además que le recomiendo el nacedero. Las plantas curan. Más información en mi veneño. Lavar la miel. Puedes ponder